Dios se bendito, queridos hermanos, a continuación vamos a dar inicio al Rosario de las Santas Llamas. Leemos en la Sagrada Escritura que dice, más el herido fue por nuestras rebeldías, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué es del Rosario a las Santas Llamas? Este Rosario fue revelado por nuestro Señor a una de nuestras hermanas llamada María Marta Champón. En el año 1907, en el monasterio de Chambéry, en Francia. Esta devoción del Rosario de las Santas Llamas fue aprobada por el Papa Pío X. Este Rosario consiste en repetir en las cuentas grandes, cuando rezamos el Padre Nuestro, en esas cuentas vamos a decir, Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo y respondemos para que cures las llagas de nuestras almas. En las cuentas pequeñas decimos, Jesús mío, perdón y misericordia, y respondemos por los méritos de tus santas llagas. La pasión de nuestro Salvador no terminó en el Bólgota, se perpetúa en los altares y en las almas, pero de la misma manera que la misericordia del Señor convirtió sus llagas en una fuente redentora, descubramos también nosotros un nuevo manantial de gracias misteriosas, en la herida que la ingratitud humana ha vuelto a abrir y sigue abriendo. Ver ahí en el altar se reproducen las agonías de Getsemaní y el sacrificio del Calvario. Hora de tinieblas fue en verdad aquella en que se arrojó al Señor en la prisión. Que ésta sea el desagravio, una hora de luz esplendorosa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En un momento de silencio, con verdadero arrepentimiento, pedimos perdón por nuestros pecados y los del mundo entero. Oh Jesús, Salvador Divino, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracia y misericordia, Jesús mío, en los peligros presentes, cúbrenos con tu preciosísima sangre. Amén. Eterno Padre, muéstranos tu misericordia, por la sangre de tu querido Hijo, te lo suplicamos, muéstranos tu misericordia. Amén. Llagas de los pies. Señor mío crucificado, adoro las sagradas llagas de tus pies, por el dolor que en ellas sufriste y por la sangre que derramaste. Concédenos la gracia de evitar el pecado y de seguir constantemente hasta el final de nuestra vida el camino de las virtudes cristianas. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para que cubres las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Nuestro Señor le reveló a nuestra hermana María Marta Chambón, diciéndole, el pecador que dijese la oración siguiente, Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para que cure las llagas de nuestras almas, obtendrá su compresión. Llaga del sagrado costado. Señor mío, crucificado, adoro la llaga de tu sagrado costado, por la sangre que en ella derramaste. Te ruego que enciendas en nuestros corazones el fuego de tu divino amor, y nos concedas la gracia de amarte por toda la eternidad. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para que cures las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Ofréceme a menudo estas aspiraciones que te he enseñado para ganarme pecadores, porque tengo hambre de almas. Llaga de la mano izquierda. Señor mío, crucificado, adoro la llaga sagrada de tu mano izquierda, por el dolor que sufriste y la sangre que derramaste. Te ruego que no nos encontremos a tu izquierda con los condenados en el día del juicio final. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para que cures las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Mis santas llagas son un bálsamo reconfortante en el sufrimiento. Llaga de la mano derecha. Señor mío, crucificado, adoro la llaga sagrada de tu mano derecha, por el dolor que en ella sufriste y la sangre que derramaste. Te ruego que nos bendiga y nos conduzcas a la vida eterna. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Debes repetir con frecuencia, cerca de los enfermos, esta invocación. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Esta oración aliviará a su alma y a su cuerpo. Llagas de la cabeza. Señor mío, crucificado, adoro las llagas de tu santa cabeza, por el dolor que en ellas sufriste y la sangre que derramaste. Te ruego que nos concedas constancia en servirte a ti y a los demás. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para que cures las llagas de nuestras almas. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestras almas. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para que cures las llagas de nuestras almas. Oremos, Señor Jesucristo, que para la salvación del género humano padeciste las cinco llagas, concédenos que por sus méritos merezcamos ser absueltos de todos nuestros pecados, terminar santamente nuestra vida presente, para jamás dejar de contemplar tu dulcísimo rostro. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.